¡Larry! 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 ¡Voy a ma va ver! ¡Voy! ¡Voy! ¡Larry! Es que no se murió. No se surmete. Es que no se... ¿Ah? ¿De dónde se... No se... No se... Por tu... Wegerán. Es que no... Es que no se... ¿Qué es esto? ¡Mamamwen! ¡Baba, baba! ¿Bagos? ¿Kita turun? ¿Bagos? ¿Kita turun? ¡Pegi abajo! ¿Tidak selamotas? ¡Hola, Cik! ¡Hola! ¡Hola, Cik! ¡Hola ! ¡Incilias 6,3! ¡Hola! ¡Encilias 5,3! ¡Peach! ¡No! ¡Baba, de oro! ¡E takiej! ¡Le bawa, de oro! Encerita 1,080! ¡Ea de oro! ¡Ea de oro! ¡Sekejap! ¡Sekejap! ¡Ea de oro! Ya, ¡idak selamotas! ¡Ea de oro! ¡Desde oro ¡Ee de oro! ahora todos nos quedan si quieres hacer algo que quiera no, no nos vamos a la salud en la pared que el aban ratón el aban ratón ¿Pero decir qué? si, hay gente que morir si, hay gente que morir hay gente que morir hay gente que morir ¿No? ¿No?